Blanca, nos escuchas, ya estás aquí, bienvenida a Momentum, buenos días, está aquí conmigo con nosotros, contigo, Ernesto Ledesma, ¿nos escuchas Blanca? Hola, buen día, te gusto saludarlos, sí, sí los escucho, ¿me escuchan? Publicas Blanca en La Verdad y en Pie de Página esta nota que se titula, ninguno de los detenidos por la jornada violenta en Juárez es acusado por los once asesinatos, ¿de qué se trata? Si no los acusan de esto, ¿cuáles son los cargos por los cuales fueron detenidos, Blanca? Buen día nuevamente, sí, efectivamente como lo mencionas, inicialmente la Secretaría de Seguridad Pública participaron y reporta a diez personas detenidas, de esas diez una persona es menor de edad, al parecer cuenta con dieciséis años de edad y nos quedan nueve personas, de las nueve dos no fueron reconocidas por las víctimas en una diligencia ante el Ministerio Público, las víctimas no las reconocen y hasta el momento no sabemos qué sucedió con esas personas, pero no fueron presentadas al tribunal, de las siete personas que quedan, una se encuentra lesionada, fue consignada ante el Tribunal de Control, pero debido a las lesiones no se le formularon cargos, al menos hasta el día de ayer. El domingo hubo dos audiencias, una contra una persona que ella sí es acusada por hechos relacionados con lo que detonó pánico acá en la frontera de Juárez, esta persona fue detenida en Ribera del Bravo, en etapa ocho se trata de arresto o una detención por parte de las personas afectadas, el detenido se llama José Antonio C.B., él le señala como presunto responsable de haber arrojado bombas Molotov a un camión que se encontraba estacionado en calles de la colonia Ribera del Bravo, como les comento fue acusado del delito de homicidio en grado de tentativa porque al parecer cuando lo iban persiguiendo arrojó una bomba Molotov en contra de dos víctimas, dos personas, el propietario del camión y el papá de esta persona, también se lo está señalando de daños agravados por las afectaciones al camión y de ataques contra la paz pública. El resto de los detenidos ya serían cinco, fueron presentados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como implicados en los hechos sucedidos en la jornada que la hemos denominado jornada negra, lo sucedido el jueves pasado acá en Ciudad Juárez. Incluso la presidencia de la República señalaba que ellos están implicados en estos hechos, pero ante el tribunal no se les formularon cargos relacionados con ellos. Se acusó nada más de homicidio en grado de tentativa en contra de policías municipales y de daños a una patrulla. Hubo la madrugada del doce de agosto un enfrentamiento con policías municipales y con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en una casa ubicada acá en la colonia Amplación de Aeropuerto. Esta persona se llama Víctor Hugo LT, Jorge Adrián BL, Ezequiel AC, Alfredo LG y José Antonio. Como les señalo, se han acusado de homicidio en contra de unos siete policías municipales y del jefe policiaco y de daños, pero en ningún momento en la audiencia se les implica en los hechos que detonaron pánico o como responsables de los asesinatos. Recordemos que este jueves hubo once personas asesinadas acá en la frontera de Juárez, pero a estas personas no se les señala como presuntos responsables de estos hechos, de estos homicidios, aunque mediáticamente sí fueron presuntos señalados como presuntos responsables. Ya, gracias, gracias. Estábamos también viendo, se les está dictando también prisión preventiva por hasta veinticuatro meses. ¿Es es correcto ese ese dato? Ajá. Sí, el primero de ellos son los que estaban en la quema de un camión, se le impuso a prisión preventiva por dieciocho meses y a las otras cinco personas por veinticuatro meses o dos años, efectivamente. Y bueno, es importante señalar que ellos en la audiencia no querían haber sido torturados. Bueno, hubo dos audiencias, la segunda que fue para cinco de ellos, fueron enfáticos en señalar que los torturaron en el momento del arresto, que les pusieron bolsas en la cabeza, que les dieron tablazos, descargas eléctricas, que los amarraron, les quemaron los genitales y que los amenazaron psicológicamente diciéndoles que no iban a volver a ver a su familia. Muy bien, Blanca. Una pregunta que te quiero hacer. A ver, once, diez, once personas detenidas, no vinculadas a proceso directamente por los hechos ocurridos, pero sin embargo ya pues se han presentado pues como parte de una respuesta de la autoridad de Ciudad Juárez a esta jornada de violencia. ¿Se esperan más detenidos? Porque a mí me parece difícil que todo lo que ocurrió en esta ciudad durante varios días haya sido perpetrado nada más por once. ¿Van a seguir buscando personas a presunto responsables o ya con esto van a decir ya terminamos con la investigación? En realidad no sabemos, pero hay que recordar que hay un operativo permanente aquí en la ciudad por parte de elementos de los tres niveles del gobierno, pero no sabemos si podría haber más detenciones y recordemos que incluso versiones oficiales indican que todo esto fue ordenado desde el interior del CESO. Lo que sí hay es como un rumor de que va a haber un traslado de internos a otros residuos del país, incluso hay familiares que se han comunicado a medios de comunicación local para manifestarse inconformidad por el traslado que se visualiza en las siguientes horas y pues los operativos siguen vigentes. Ya, pues Blanca, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada, te agradecemos y pues seguimos en comunicación y gracias a la verdad porque ahora sí que hablando con la verdad, pues es este medio de comunicación que ha sido pues una ventana hacia el resto del país, una ventana sobre lo que está sucediendo, lo que sucedió en Ciudad Juárez y este seguimiento que ustedes están dando, pues es algo que les queremos agradecer. Así que les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias, fue un gusto saludarlos. Buen día. Hasta luego, Blanca. Buen día. Gracias. 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 Gracias.